Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años Lejos de tu amor todo fue un castigo, enamorarnos No dijiste adiós, ni una palabra y ningún consuelo Yo te digo adiós y no guardo record porque te marchaste Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años Lejos de tu amor todo fue un castigo, enamorarnos No dijiste adiós, ni una palabra y ningún consuelo Yo hoy te digo adiós y no guardo record porque te marchaste No me voy a llorar tu adiós, sé que te alejaste de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar mi amor Y no debo llorar tu adiós, sé que te alejaste de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar mi amor ¡Ey! ¡Súbite el tren! Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años Lejos de tu amor todo fue un castigo, enamorarnos No dijiste adiós, ni una palabra y ningún consuelo Yo hoy te digo adiós y no guardo record porque te marchaste Y no debo llorar tu adiós, sé que te alejaste de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar mi amor Y no debo llorar tu adiós, sé que te alejaste de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar mi amor Y no debo llorar tu adiós, sé que te alejaste de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar mi amor Y no debo llorar tu adiós, sé que te alejaste de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar nuestro amor ¡No voy a llorar!